Ahora vamos a hablar de un proyecto que yo llevo a cabo hace mucho tiempo Saben que soy fanático de los drivers Bueno, acá tenemos un monstruo que yo hace un tiempo probé Esto está hecho por Yamaha, es algo muy exclusivo Es el sistema de Tanoi, acá lo tienen, ven como viene Esto es una bestia, es un laburo hecho por Yamaha en Japón Es un parlante que pesa 30 kilos, ciento y pico de dB Bueno, acá lo tenemos, acá lo podemos apreciar Está hecho entre Yamaha y Altec Tenemos el driver 299 o el 288 tan conocido Montado coaxialmente sobre, ya podemos observar Sobre un buffer Yamaha Altec 515 El famoso buffer de Altec, de todos los tiempos Bueno, esto está hecho para mejorar el sonido aún que tenía el Tanoi Porque al Tanoi le faltaba bajo, ¿no? Y bueno, yo acá tengo un proyecto que lo armé Este buffer tengan en cuenta que con el driver pesa 30 kilos Esto es un proyecto que hicieron los japoneses Ahora les voy a mostrar la alta cúspide de la marca Acá lo tienen, ven? Acá está, solamente se conseguía en Japón, acá está Miren lo que es, acá está, como está hecho Para que se den cuenta, ¿no? Solamente en página japonesa, a ver Miren lo que es adentro, ahí tienen Tiene el driver interno Como un Tanoi Lo único que yo le hice es modificarle el ala de Kono Porque era muy dura Como se hace también en Japón Y se le pone de goma, ¿no? Como lo hacen muchos audiófilos japoneses Después hay una página audiófila japonesa Muy audiófila Que justamente habla de esto, ¿no? De cómo se hace esto Acá lo tenemos, ven? Acá la persona, esta habla De que este es un proyecto entre Yamaha y Estados Unidos y Altec Ven? Acá lo tienen Aquí están los cortes Altec 515, ahí lo tiene en el buffer El driver 299 Con Ven que acá dice Tiene el mismo Es el mismo modelo que Tanoi El mismo eje Como está hecho Adentro el driver Alte 515, ahí lo tienen Bueno, esto es Para superar Al Tanoi, ¿no? En realidad con el bajo, ¿no? Porque el Tanoi como no tiene bajos Acá está en el corte que se le realiza Bueno, esto es una obra de arte Bueno Como yo siempre estoy experimentando Acá lo tienen, ¿no? Lo pueden encontrar En la página Yo ahora voy a poner el modelo Si lo quieren investigar Yo siempre les traigo cosas raras Saben que no me gusta Lo convencional Esto es una bestia Ya les repito 30 kilos Le traigo un Twittervalo Que acompaña muy suavemente Y bueno Vamos a escuchar uno solo, chicos Porque tengo que armar el otro Miren la calidad de sonido Se van a dar cuenta De lo que les están Esto es brutal, ¿no? Lo que andan Cuando escuchan esto ya Están pasando a otra categoría Mira lo que suena Ya estamos Mostramos el equipo Que estamos probando Las fuerzas que tienen Estamos con un equipo De 15 vatios De Germán Nos tira la casa Esto es un proyecto Para cuando queremos La buena Ven adentro Como viene Viene como están hoy Esto es para cuando Queremos trabajar Arriba de los 100 dB, ¿no? Vuelven a asociar La calidad La amortiguación Del sonido Bueno Y estoy tratándole De diseñarles algo nuevo Les repito Este es un proyecto Que fue desarrollado Por las empresas Altec y Yamaha En un alto nivel, ¿no? En la nitidez La transparencia El driver es fantástico Les repito El Altec 2.99 Mejorado por Yamaha Y tenemos El Acá Yo les voy a mostrar La foto De cómo es, ¿no? Esto Este Y tenemos también Este La mejora, ¿no? Que hizo Yamaha Acá les voy a mostrar Ahora La página Esto es algo Muy Muy elaborado Muy, muy elaborado Por Yamaha, ¿no? Ahí miren A ver si se encuentran Ahí están los tonos Los números Y ahí van Ven, ahí tienen El El logotipo de Altec ¿Ves? El director de orquesta Está el logo de Altec 2.99 Ahí está Para que vean Que Les digo La verdad Está hecho Como el sistema De Altec O JBL El 288 O el 3.75 JBL Bueno, esto es una bestia Miren el laburo Que tiene Miren la tornería Bueno, a mí saben Que me gustan Las cosas raras Que no se consiguen Esto en Japón Valía 1.500 dólares Cada uno 1.520 Cada uno Esto es inconceguible Esto es Es algo muy Muy elaborado Muy elaborado El cono Es muy elaborado Y el cono Es como el famoso 515 Hecho por Altec Que en realidad Lo hizo Altec Este parlante Está hecho entre Yamaha Y Altec Así que bueno Les quería enseñar algo nuevo Acá lo ven en la página Haifido Lo pueden encontrar Haifido.japón Y bueno Yamaha El Shai 2070 Lo pueden encontrar ahí Y vamos a hacer A pasarse pruebas Con este parlante Durante unos días Voces Yo estoy probando Crossover Que es lo que a mí me gusta Con movinas grandes Vamos a probar Una vez que escuchan esto Ya pasan a otro nivel Tiene mucha calidad Mucha transparencia Ustedes tengan en cuenta Que el buffer 515 Altec Está considerado El mejor del mundo Es un buffer De medios y de bajos Y el driver El 288 También está considerado El mejor de la historia O sea El 288 El 299 La continuación Y Yamaha Lo mejora Aún más Y bueno Entonces Es impresionante La construcción De esto La tornería Miren la tornería Miren la tornería De la De la corneta adentro ¿No? Como están hoy La corneta chica Interna Siempre estamos aprendiendo Algo nuevo ¿No? Se le agrego un Twitterbala Lo importante es que Veamos también Cosas distintas Que no hay en otros canales Y se lo van a mostrar Les repito Yamaha J Esto es un proyecto Que lo hice durante mucho tiempo Esto acá no se consigue En el país No hay No se consigue Hay un muchacho Que tiene un Altec Que está hecho De esta misma manera Realmente Y bueno Y estamos hablando De Río Negro Que yo Con mi amigo Le hicimos el crossover Que está muy contento Esto va todo en aceite Ahí yo le puse un crossover Con bobinas muy grandes Pero vamos a tratar De hacer todo en aceite Lo voy a armar De puta madre Les mando un abrazo A todos chicos Yamaha J 2070 Una obra de arte Con buffer Altec 515 El famoso buffer Y driver 299 Para los que no conocen La mejora del 288 Les mando un abrazo inmenso Buffer de 30 kilos Un abrazo enorme Y vamos a seguir probando